En el marco del 150 aniversario de la inauguración del ferrocarril Apisaco-Puebla, se organizan una serie de actividades, comentó Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, de la Secretaría de Cultura. El Museo Nacional de los Ferrocarriles depende de nosotros, y estamos haciendo todo un programa, por eso es la convocatoria a trabajar también con Tlaxcala y arrancar este festejo desde Apisaco hasta Puebla. Testimonios documentales datan que el 8 de septiembre de 1867 ya corría el tren en el tramo Apisaco-Tlaxcala hasta Perote-Veracruz a una velocidad de 32 kilómetros por hora. En este año vamos a trabajar muy específicamente en este, porque es el ramal más importante, uno de los ramales más importantes en la línea de México-Veracruz. Y en el momento en que se hizo, como se hizo, es muy destacable, es un momento muy trascendental. Estamos tratando también de organizar una serie de cuestiones que podamos hacer a lo largo de la ruta, o sea, no tener nada más los festejos en Puebla, sino arrancar en Apisaco y hacerlo a lo largo de la ruta. Santana-Chautempan es un lugar también muy importante, en fin. Históricamente tenemos muchas razones para poder estar juntos. Los historiadores relatan que el 1 de junio de 1869 se inauguró el tramo de las vías Apisaco-Chautempan y el 16 de septiembre de 1869, el presidente Benito Juárez inauguró la vía México-Apisaco-Puebla. Entre las actividades está contemplada la renovación del Museo del Ferrocarril de Casa de Piedra en Apisaco. Edith López, Ahora Noticias.